Bueno, como hacemos siempre, recuerden que estamos formados en la animación tradicional, y les conté otra vez que usábamos unos lápices que eran mitad rojo y mitad celeste, cualquier dibujante de animación que esté pasando los 40, pasando los 50, se va a acordar de esto, estos lápices que eran mitad y mitad, mitad azul y mitad rojo, en el cual se hacía el primer boceto, con la figura básica en azul y después se definía un poquito más en rojo y después ya hacíamos el entintado listo para animar y lo mismo, o sea la costumbre te la agarras y te queda, así que lo mismo hacemos ahora con él, con estos personajes que estamos haciendo. Vamos a comenzar entonces con el celeste, vamos a usar un celestito que tengo aquí en la biblioteca de cópics, yo trabajo con el sketchbook pro, que es un programa que se los recomiendo, es un programa gratuito de autodesk, que tiene un montón de herramientas espectaculares para dibujar y es muchísimo más amable para trabajar la interfase mucho más amable que el photoshop inclusive, así que bueno y demás es gratuito. Vamos a comenzar a trabajar, vamos a partir primero que nada hay algo que es súper importante, que es trazar un eje, o sea vamos a trazar un eje vertical, este eje nos va a ayudar a que se haga lo que se llama el plantado de figura, y el plantado de figura hace que nosotros tenemos que simular que nuestra figura que es bidimensional, es tridimensional, o sea sea tridimensional, o sea dentro del plano la tenemos que ubicar en el espacio, entonces lo primero que vamos a hacer es trazar un eje para que nuestra figura esté asentada en el piso, y a partir de acá vamos a comenzar a dibujar. Miren, los cavernícolas, y acá empezamos a trabajar con el tema diseño, los cavernícolas por lo general vieron que se lo asocia con seres que están en la mitad de la evolución, entre lo que es supuestamente el mono, el cual evolucionamos, y digo evolucionamos, entre comillas, porque realmente vas viendo tantas cosas, no estoy tan seguro que hayamos evolucionado, pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con una figura curva como si estuviese inclinado hacia adelante. A veces en esto no son figuras geométricas en rigor, pero sí figuras que se asocian con elementos conocidos, y eso nos ayuda mucho a que podamos retener el proceso, digamos, cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, para hacer la cabecita de este cavernícola, vamos a hacer esta figura que parece, digamos, casi una pera, y si se fijan, inclusive lo vamos a poner un poquito más abajo, si se fijan, está un poquito más hacia adelante de lo normal, porque es justamente porque el cavernícola está inclinado. Luego de esto vamos a trazar un pequeño círculo o un óvalo, y en esto vamos a hacer dos pequeñas figuras, fíjense, así, como si fueran las piernitas de nuestro cavernícola. ¿Dónde se cansó el Spotify? No, ahí está, va a ser tardado un poco. Entonces, ven, aquí tenemos las piernitas. Hay algo que tienen que tener en cuenta siempre, que está buenísimo saberlo, y que esto es muy útil, siempre todos los personajes que dibujemos, en lo que hablamos recién del plantado de figuras, tienen que estar apagados en un óvalo, yo se lo vemos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que un óvalo es una figura que está en un plano tridimensional, o sea, está muy mal, lo que se hace muchas veces, que es dibujar, sumamos que estas son las piernitas del personaje, y dibujar los piecitos ahí. Porque ese personaje, el único que podía cambiar de serie es Charles Chaplin, y más o menos, un personaje que está parado así, sobre un plano recto, sobre una recta, por lo general se va a caer. Lo que nosotros tenemos que hacer, recuerden que hablamos al principio, es hacer que esté parado, sobre un plano tridimensional. ¿Ok? Entonces, aquí ya vamos a tener, un óvalo que va a ser, no está parado, y vamos a trazarle, otras pequeñas heribs, su óvalo, como quieran llamarle, para, el lugar donde van a estar ubicadas las patitas. Ahora bien, ¿se acuerdan que hablamos de los ejes? Bueno, los ejes también son muy útiles, en el resto, de la figura. En el caso de la carita, tenemos estos dos ejes, que nos van a mostrar, dónde van ubicados, por ejemplo, los ojos. Vamos a hacer, los pequeños círculos, que no tienen por qué ser parejos, recuerden que, un cavernícola es un bicho desalineado, es un hombre desalineado, muy, es desarreglado, puede que no tenga los dos ojitos iguales, queda bien, ¿sí? le dan carácter al dibujo. Y después, ¿cómo son? ¿Qué asociamos a los cavernícola? Yo no sé si eran así, pero siempre se los asocia con, una figura fuerte, ¿no? Que debían ser, porque, tenían que subsistir en un ámbito bastante difícil. Entonces, miremos, vamos a trazar una figura así, para lo que es la manito, y hay algo que es muy característico, que, por lo menos se ha adoptado, en el tema de las, de las caricaturas, ¿sí? Yo soy un poquito veterano, o sea que, yo me crié con las caricaturas de, de Jano Barbera, ¿eh? De los Lumi Tunes, y qué sé yo, y ahí siempre que se hacía un cavernícola, se lo dibujaba con un enorme, este, garrote, ¿eh? Como el, el ancho de basto, el truco, en la mano, ¿sí? ¿Se acuerdan? Inclusive había como una, una cosa que hoy por hoy sería, políticamente incorrecto, ¿se acuerdan que la, se mostraba siempre que la forma de enamorar, de los cavernícolas, era de dar un pan en la cabeza, a la, a la, a la señora cavernícola, y llevarse a la de los pelos, a la, a la, a la caverna, y ya está, eso era el, el ritual de matrimonio, que tenía, ¿sí? hoy no se puede decir una cosa así, con razón, por supuesto. Bueno, y a partir de acá, ya vamos a empezar, ya tenemos más o menos trazado el gel, vamos a ubicarle la nariz, vamos a ubicarle la boca, un cavernícola, muy simpático este, ¿ya? Y va siguiendo ahí, cualquier cosa me pregunten, que a mí me avisan, ¿ya? y acá ya con esto tenemos, fíjense que, para que lo vean, tenemos, el centro del cuerpo de cavernícola, y la espaldita vendría por acá, fíjense que tenemos que hacer que sea tridimensional, una vez que tenemos esto hecho, vamos a, lo que les decía recién, bajarle un poquito el, la opacidad de la capa, y vamos a trabajar ya con el rojo, vamos a tomar el color rojo, y vamos a comenzar a hacer los detalles, del cavernícola, vamos a comenzar por los ojos, lo voy a emplear un poquito para que lo vean, fíjense que hay algo muy importante, que es el arco superciliar, el arco superciliar, es donde están ubicadas las cejas, mira acá, en la parte de arriba, sería de las cuencas del cráneo, y los cavernícolas, como supuestamente todavía no estaban, del todo evolucionados, en los hombres como somos hoy, este, tenían un arco superciliar muy pronunciado, muy similar, al que tenían los simios, entonces, vamos a trazar, un arco superciliar, miren, un poquito, más grande, como salió hacia afuera, y le vamos a poner los ojitos allí, y acá podemos hacer también, que se ayuda mucho, este gesto de hacerle, estas dos estados liñitas, que están acá, que serían como ruitas, como gesto, en la cara, y después, también, el tema de la marisita, que la vamos a hacer también, bastante similar, a lo de un monito, fíjense, como vamos trabajando, sobre las mismas figuras, que trazamos, otro detalle importante, son las orejas, y vamos a trabajar, está muy bueno, este asunto de hacerle, la sonrisa, vamos a hacer una sonrisa, unos dientitos, así como un poquito, grandes, y acá viene un detalle, muy pero muy lindo, que es, tirarle, digamos, la mandíbula, inferior, ligeramente hacia afuera, eso le da un aspecto, más salvaje, y más bestial, y acá, comenzamos a trabajar, con algunas liñitas sueltas, para hacer, ahora son tipos muy peludos, a lo mejor, como le podemos hacer también, una cejita, una sola, bien kirsuta, y acá, miren, vamos a trabajar, con una figura, como si estuviera, así bien, muy suavecito, trazamos un, una pequeña figura circular, y le tiramos, los, los pelitos, miren, ya lo vamos, lo van viendo ya, ya lo tenemos, y ahora vamos a comenzar, a trabajar con el cuerpo, es muy importante, que siempre traten, de darle cierta soltura, de línea, o sea, como deslizándola, como que sea más suavecita, eso les va a ayudar mucho, a que el dibujo sea atractivo, porque en definitiva, tiene que ser atractivo, tiene que ser lindo, tiene que gustar a la gente, que lo miren, y vamos a hacerle, una manito así, media grandota, y después también, como eran tipos muy, muy fuertes, y muy musculosos, unos abdominales así, muy marcaditos, y acá les voy a dar, un par de tips, de la vieja escuela, de la historia, de la época, les hablo de Dante Quinterno, de Manuel García Ferrer, de Saborido, que se fue hace unos días, que eran los tipos, que usaban estos pequeños recursos, como para sintetizar un concepto, por ejemplo, el pelito, el pelo, que es peludo, que tiene los brazos peludos, lo pueden hacer, así, o, también lo pueden hacer, si prefieren, con tres o cuatro líneas juntas, eso como más les gusta a ustedes, a mí particularmente, me gusta hacerlo así, ¿está? vamos a hacerle también la manito acá, tiene la, tiene su, el garrote, es macana, no sé cómo le dicen ahí, en la mano, y aquí le vamos a hacer la ropita, recuerden que esta gente se vestía, cuando no andaba desnudo, desnudo por una cuestión, no lo podemos hacer, pero, tenía una ropita así como que, hecha con cuerda de animales, y ese tipo de cosas, ¿no? que no teníamos que casar, entonces, bueno, este, vamos a hacer una, una, una cosa como media caricaturizada, al estilo, ¿se acuerdan los, los pica piedras, ¿no? y ahí le podemos agregar, unas manchitas, ¿está? y acá ya vamos a comenzar a trabajar, con las piernitas, los piecitos del personal, vamos a trabajar con figuras, muy simples, fíjense, 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 vamos a completar el, el otro bracito, al cual también le podemos hacer, unos peritos más, y ahora vamos a terminar, para darle el toque final, antes de comenzar a hacer, el tintado definitivo, vamos a darle el toque final, la rota, y esto era, digamos, normalmente, yo calculo, lo daría con piedras, o con lo mejor, con el hueso de un animal, yo prefiero siempre hacerlo, como si fuera, como una plantita, ¿no? entonces, por lo general, lo que me gusta ponerle, es como si, fuera una rama sacada de un árbol, entonces, me gusta ponerle, una ramita más, con una hojita, y hacerlo, algún detalle, así como de, de madera, y demás, bien, y por supuesto, acá, siempre, tírenle, una sombrita, o algo, para que, se note que está en el piso, que está pisando algo, que no está en el aire, y ahora vamos a comenzar, a pintarlo, ¿sí? antes de pintarlo, hacemos todo el proceso, vamos a borrar la capa azul, vamos a bajarle, la opacidad, a la capa roja, y vamos a trabajar, con pluma, esto lo pueden hacer, si ustedes, yo lo estoy haciendo en un software, ustedes lo pueden hacer, este, paso a paso, sobre un papel, o con algún otro software, o con alguna otra herramienta, yo lo hago con pluma, porque para mí, es mucho más cómodo, pues aquí, a ver cómo estamos de grosor, vamos a bajarle un poquito de grosor, sobre la pluma, y vamos a comenzar, a entintar, ustedes pueden comenzar, por donde quieran, yo no sé por qué, siempre comienzo, por las orejas, es algo que, que tengo yo, siempre hechas, esto, control Z, que uno hace, son parte del proceso también, fíjense que, después cuando pintemos, yo tengo la costumbre, de pintar en una capa aparte, por debajo, lo cual me permite, hacer algo que a mí, me gusta mucho, que es, no estar cerrando todas las líneas, hay otros programas, donde uno trabaja, digamos, con un bote de pintura, que se llama la herramienta, este, y lo haces, lo tenés que tener todas las líneas cerradas, porque si no, el bote de pintura, lo rebalza, un cambio acá, ¿ves? me permite, mucha más soltura, el hecho de no tener que cerrar las líneas, entonces, yo para hacer eso, pinto, en una capa aparte, por debajo, o sea, debajo de lo que es, la línea de tinta que le hicimos, esto que yo hago, de dar vuelta a la imagen, también lo pueden hacer, si están trabajando en papel, es como dar vuelta a la hoja, uno tiene que poner, digamos, los elementos para trabajar, como de ser más cómodos, fíjense que igual vamos agregando detalles, cositas, como les dije en el tutorial anterior, cada vez que uno hace este proceso, de una forma u otra lo va redibujando, al trabajo, entonces, uno hace este, esto hace que el dibujo se enriquezca, bueno, yo acá tengo la línea cerrada, entonces ahí ya, sí puedo usar un bote de pintura, no soy muy afecto yo al bote de pintura, porque me parece que le quita un poco de, expresión al trabajo, pero, en algunos casos como en este, es muy útil, fíjense que acá, trabajamos con la, con los pelitos, la pluma me permite, cambiar el grosor de la línea, entonces yo puedo, jugar mucho más, con la soltura, y la expresividad del dibujo, mira que lindo que queda, seguimos, acuérdense lo que les dije recién de, de que la línea quede fluida, que quede suelta, lo vamos a hacer aquí, bien, tiramos lo posible, la línea más larga, no me gusta cómo quedó, lo vuelvo a hacer, lo mismo aquí, y a medida que vamos avanzando, vamos ajustando unos detalles, no se hace una idea, lo liberador que es para mí, no tener que estar, cerrando las líneas, es un espanto, cuando me toca, sobre todo cuando estoy haciendo animación, que a veces tengo que, volver hacia atrás en el proceso, me molesta muchísimo, me desconcentra mucho, y me quita, digamos, la, la continuidad del trabajo, que a veces es muy importante, las líneas no están cerradas, voy armando cosas, le voy dando soltura, al dibujo, me hace que quede muy bonito, en este caso, es un dibujito gracioso, ¿no? Si por ahí voy muy rápido y todo, recuerden que después, este, en el canal de YouTube, se pueden suscribir, y volver a verlo, no los voy a dejar más, acá en el IGTV, este, lo hacen en vivo, y después los voy a pasar al canal de YouTube, ¿no? Ahí vamos a estar haciendo muchas, muchas cosas, muchas cosas, y recuerden, hablando del canal de YouTube, que, este, tiene que suscribirse, para participar, en el concurso, en el sorteo, mejor dicho, este, celebrando los primeros, 600 seguidores en Instagram, vamos a sortear el día 21, a las 19 horas en vivo, por Instagram, con la presentación, in person, de Tuchino Bessi, vamos a ver si lo podemos, este, adiestrar, para que saque el papelito ganador, como que no les ponga algo de comer, no me van a dar igual, de acuerdo, ahí tenemos la sombrita del piso también, y vamos a trabajar ahora, ya con, el garrote, ven, yo acá lo que le hice, fue, vieron esos nuditos, que saben tener los árboles, que bueno, que lindo, lo que le decía recién, de las hojitas, bueno, y ahí lo tenemos como entintado, a nuestro amigo, el cavernícola, ya está listo, lo que vamos a hacer ahora, es pintar, vamos a dar un colorcito, para lo cual, vamos a sacar la capa roja, y vamos a crear, una nueva capa, en donde vamos a pintar el color, y vamos a trabajar el color, acá les voy a mostrar un par de cositas, que quedan muy lindas, este, miren la cara, me salió con la cara de Nicolas Cage, el cara de Nicolas este, fíjense, en serio, mirá vos, estuve mirando, en, en Amazon no, en Wish, que vendían unas pantalones, unas calzas, con la cara de Nicolas Cage, que me la pidió mi señora de regalo, entonces se la voy a, se la voy a regalar para San Valentín, así que por eso me ha quedado la cara de Nicolas Cage, incorporada, tiene la cara de Nicolas Cage, en el cabello, bueno, miren, vamos a comenzar pintando el pelo, pero fíjense que, ¿qué vamos a hacer? es importante que el dibujo, siempre tenga, la mayor simpleza posible, digamos, que sea capaz de resumir, lo que queremos contar, en la mayor simpleza posible, en este caso, si tuviéramos que pintar, todos esos pelos, a lo mejor quedaría un poquito como, como un gorroso, ¿sí? entonces, lo que vamos a hacer, miren, ya tenemos los pelitos, y qué sé yo, ¿no? vamos a trazar, el pincel, a ver cómo estamos en el grosor del pincel, no, eso ahí, a ver si lo vamos a achicar un poquito, porque si no, miren, para resumir, lo que vamos a hacer, es trazar, ¿bien? la pintura de la pelambre, del cavernícola, fíjense qué lindo efecto, esto es un recurso, bastante antiguo, pero es que queda muy, pero muy lindo, a mí me gusta mucho, si ustedes se fijan, por ejemplo, en los background, en los fondos de, de la vieja serie, de la pantera rosa, o de alguna época, de, de los looney tunes, sobre todo, la de Chuck Jones, hay recursos de este tipo, ¿sí? y lo mismo, con el tema de la barba, fíjense acá, para diferenciar, también lo que es el pelo de la barba, vamos a hacer una pequeña, pintura, en medio de las líneas, ¿ven? y a pesar de que quedan espacios en blanco, queda muy bien, miren qué lindo que queda, ¿está? si quieren también, después, con una leña un poquito más fina, les pueden tirar así, como unos pelitos, que van saliendo, ya directamente con el color, no con el, no con la línea, digamos, sino con el color, y eso ayuda mucho, a que el personaje, gane en soltura, y acá vamos a trabajar ahora, entonces con la piel, acá no vamos a cambiar, demasiados colores, digamos, está en cuero, la nícola, así que, vamos a trabajar, con el tema de la piel, no sé si me siguen, espero que sí, recuerden que si no lo pueden, lo pueden ver, ahora o no pueden seguirlo, porque se les hace un poquito más difícil, lo pueden ver dentro de, o sea, pasado mañana, va a estar colgado en el canal de YouTube, que se llama, igual que la página, Coach Ilustrador, y en donde, vamos a colgar todos estos tutoriales, para aquellos que no pudieron, no pudieron verlo, en su momento, y lo puedan disfrutar, y lo puedan practicar, además para que puedan, digamos, esto de dibujo, es práctica permanente, para que puedan ir practicándolo, miren, ahí me quedo abierto la línea, quiero que les desee el bote de pintura, lo pueden ir haciendo paso a paso, y recuerden, hablando del canal de YouTube, que, esta es una de las condiciones, de no disponerlo a mi canción musical, este, recuerden que esa es la condición, suscribirse al canal de YouTube, para participar en el sorteo, de los primeros 600 seguidores, en Instagram, y a ver, suscríbanse al canal, háganme crecer la comunidad, que les voy a estar brindando, el contenido de valor, para todos ustedes, en, en ese canal de YouTube, no solamente, en cuanto a lo que es el tutorial, de sí mismo, de cómo dibujar, sino algunos tips, como para poder, aprovechar lo que uno hace, y poder vender los trabajos, que uno hace, poder hacerse un mango, y además, además me están diciendo, que, hay una sorpresita más, para la gente que participe, en el certamen, en el concurso, en el sorteo, que tenés que indicar, si sos Team Tucho, o Team Nemesio, con el hashtag, entonces, eso es para una sorpresa, si vos ganás el premio, y ya elegiste, si sos Team Tucho, o Team Nemesio, vas a tener, un regalito extra, ahí también, en el, cuando te llegue, el regalo, esté por correo, a la puerta de tu casa, puede participar, de todos lados, ayer, este, una persona de afuera, también me dijo, lástima que no puedo recibir el premio, pero igual, no le dio, el premio lo puedo recibir igual, lo vamos a enviar, para que lo puedan disfrutar, la idea es que, es que participen todos los que puedan, y que se sumen también, al canal de, de YouTube, esa es la condición, tienen que comentarle a los amigos, y tienen que sumarse, al canal de YouTube, donde vamos a estar, como les dije, poniendo, contenido de valor, cosas buenas, no solamente en cuanto a dibujos, sino también, unos recursos que, que está bueno saber, ¿sí? Bueno, fíjense que ya lo tenemos, casi, casi terminado, y como me salió con la cara, de Nicolas Cage, este, ¿cómo es? Lo vamos a, lo vamos a pintar, los ojitos de ser este, ¿no? Y alguien, miren, y después, bueno, si ustedes quieren, también, bueno, para darle un poquito más de valor, al dibujo, le hacen, con un color, un poquito más oscuro, en algunas partes, vamos a bajarle la circulación, tiramos una pequeña sombrita, ¿no? y eso también está bueno, esto de bajar la saturación, yo tengo un tema, no sé, algunos lo saben, otros no, yo tengo una condición, en la vista, que yo soy discromatóxico, o sea, hay algunas cosas que, algunas, algunos colores que los confundo, entonces tiendo a, y este, alguien me dice, ¿cómo vas a tener eso? Si sos dibujante, bueno, sí, hay dibujantes que son muchísimo, que son geniales, y que son, tienen, son peor, tienen daltonismo, como ciruelo, en el cual la mujer le prepara, uno de los más grandes dibujantes, y locuradores, en argentina, que la mujer le prepara, a veces los colores, porque obviamente no lo ve, yo tengo discromatóxico, que no es daltonismo, es un pequeño, es confundir un poco los colores, este, entonces yo, se suele pintar todo, muy, muy colorinche, ¿viste? por la duda si le hago, este, para no quedarme corto, le pongo un poquito más, pero así, todas veces, me tiene que estar marcando, que, que el color está mal, y finalmente, bueno, vamos a pintar la ropita, vamos a hacer un homenaje, a, los queridos dibujos, de, de Jana Berbera, son cosas similares, al color de la ropita, del don Pedro Picapiedra, un color está amarillo, pero bueno, parecido, vamos a pintarle los dientitos, también así, con un color, no absolutamente blanco, porque estos señores, seguramente no, no tenían ortodoncia, ya dejo acá, y vamos a, vamos a bajar un poquito, la saturación, esto de bajar la saturación, como le decía, con esta condición, que yo tengo, me enseñó, el maestro Néstor Taylor, ¿verdad?, con el cual tuve la suerte, de hacer un, un curso, y quiero que ahora, voy a empezar otro más, así que estoy muy contento, con ese tema, bueno, aquí ya, estaría como terminado, hola Sergio, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, un gusto, gracias por estar, decía, bueno, ahora lo que voy a hacer es, bueno, esto ya tiene que ver, con mi forma de dibujar, de terminar el dibujo, que a mí me gusta mucho hacerlo, que es, esto lo hago también, una capita aparte, que es tirarle una, con un pequeño, rectángulo, así si se quiere, que yo lo, lo pinto de color, a ver qué color le voy a dar ahora, yo soy muy del azul, habrán visto, no sé si funciona muy transparente, pero, lo vamos a pintar con el pincel, para que no nos, nos encontremos con sorpresas, vamos a hacerle un, un recuadrito, a nuestro, rectángulo, para que, digamos, no toque, no toque el dibujo, porque el dibujo tiene, algunas partes que están en blanco, entonces no queremos que se transparente, fíjense que, es un dibujo muy simple, y lo fuimos haciendo paso a paso, y ya vieron que no es tan difícil, o sea, queda bonito, la cuestión es, encontrarle la forma de, de que el dibujo sea gracioso, de que se vea lindo, y que, que el espectador lo, lo disfrute, cuando lo vea, vamos terminando, así ya le damos el, este final, bueno, y ahí ya, donde lo tenemos, vamos a completarla acá, y le vamos a poner la firma, aquí en, Luna y Luna Estudial, es Only Original, y ahí tenemos, a nuestro hombre de las cavernas, que hemos hecho en el tutorial, de esta semana, y ahí tenemos, y ahí, y ahí,